Con esto que acabamos de ver del himno nacional, a mí pues todo el tema de los símbolos patrios me inquieta, nuestro himno es como una canción de terror también, es como en surcos de dolores el bien germina ya es como una frase... En átomos volantes por ahí. En átomos a todo es como muy delirante. Y empezar a encontrar en esas imágenes donde ese himno estaba ligado a escenas muy dolorosas, la gente está muy dolida. Todas las imágenes que acabamos de ver son entierros o acaba de morirse alguien, están en la calle o están entrando a la cámara ardiente para ir a ver a una persona digamos importante que se murió y el himno acompaña a eso como un canto fúnebre. Y eso me parecía como muy disiente también como él, nuestra relación con el país, como el país con sus símbolos patrióticos relacionados con la muerte y el dolor, no con la gloria, con el orgullo, con el heroicismo, sino con la pesadumbre, la tristeza y con lo fúnebre. Entonces es como una transposición de valores muy fuerte lo que esas imágenes contenían como con ese himno.